En este ministerio damos un paso adelante en la cero emisión. Presentamos la primera aplicación tarjeta digital que busca generar un cambio en la cultura medioambiental de las instituciones públicas como parte de nuestro programa Estado Verde. Te invitamos a olvidarte de las antiguas tarjetas impresas de papel con los siguientes pasos. Ingresa a tu app. Paso 2. Descarga la tarjeta digital MMA Chile. Paso 3. Regístrate. Introduce tus datos, número de teléfono y correo electrónico. Paso 4. Verifica tu correo. Paso 5. Escanea el código QR para agregar a tus contactos. ¡Listo! Con este pequeño gesto ya estás haciendo un aporte al planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!